bueno señor oficial miren somos tres dígame a ver cómo hacemos vale yo le paso aquí la cuota y usted dice que solamente teníamos de paseo vale no se va a poner a decir nada de que yo le estoy dando aquí bajo cuerda esto no es soborno aclaro esto no es soborno muy bonitos sus cachitos de por cierto tal vez